Ahora que no estás aquí, te encuentro muy lejos de mí Te me prometí, intentaré ya nunca volverte a ver Y tú jamás sabrás, ni cuenta te darás Porque yo me fui, en el día que tú me abandonaste Nunca volveré, nunca más cariño mío a darte todo mi calor Tú eres mi esperanza, tú me extrañarás Ni cuenta te darás mi soledad, otra vez Pensa que solo fue el ayer, me juraste inmenso amor Nunca imaginé ni consideré lo frío de tu corazón El cariño que te di, nunca más lo encontrarás Lo que hicieras tú, no valorarás Perderte un amor y sincero, solamente tú Solo tú, cariño mío, te quieres con inmenso amor No te hace falta nada, hoy te dejo así Feliz vuelvo a vivir mi soledad, otra vez Y debe haber en este mundo, mejor amor que nos comprenda No nos oferta, mejor que tú, mejor que tú Y para terminar, no te guardaré rencor Solamente te diré que fui muy feliz y que espero volver a ser Cuando yo te vuelva a ver, no trataré de ocultar Una lágrima que pudiera ser, de alegría o de tristeza Solamente tú, te dirás con sentimiento Porque lo nuestro nos siguió, porque no empezamos Hoy te dejo así, feliz vuelvo a vivir Mi soledad, otra vez Mi soledad, otra vez Eh, ok, mamita Eh, ok, mamita Eh, ok, mamita Hace tiempo, mi amor, estoy pensando en ti, pero dices que tú nunca vendrás a mí A mí, a mí, a mí, a mí Hace tiempo, mi amor, estoy pensando en ti, pero dices que tú nunca vendrás a mí A mí, a mí, a mí, a mí Con la mano arriba, gente 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 Hace tiempo de amor yo estoy pensando en ti Pero dicen que tú nunca vengas a mí A mí, a mí, a mí, a mí Hace tiempo de amor yo estoy pensando en ti Pero dicen que tú nunca vengas a mí A mí, a mí, a mí, a mí Oye, ¿cuál es tu rara? Ya vas, sí Y aquí sí, tú somos al estilo de... Rara Música 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 Música